Hola mi gente, soy amigo Johnny Dimas de aquí ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar? Acabamos de llegar a los 15 mil suscriptores en YouTube ¿Y qué creen? Si llegamos a los 20 mil suscriptores Voy a dar el dinero de $2,000 Si llegamos a los 20 mil suscriptores Y voy a dar un iPhone 12 gratis Voy a regalar $2,000 Si llegamos a los 20 mil suscriptores más rápido Y un iPhone 12 No importa donde vives No importa donde vives No importa donde vives Yo aseguro que este dinero y el iPhone llegan a ti Mi gente, los invito a la botella de Indio, California Aquí en el Coachella, Bali con Carlos y Dani Dimas Vengan a ver todas las especiales que tenemos Las paletas que nos llegaron Nos llegaron Cosway Claro que sí, mi gente Mucha gente dice ¿Cuándo te llegan? ¿Cuándo te llegan? ¿Cuándo te llegan? Ya nos llegó Aquí las tenemos, mi gente Y también tenemos las paletas de Walmart Aparte de todo esto Nos llega Walmart hoy mismo So, vénganse mi gente Vénganse, vénganse Estamos abiertos de lunes a sábado ¿Quieres hacer una cita? Llama ahorita mismo al 760-989-1693 O al 760-600-2713 O vente con toda la familia Aquí, a Burger for Less Número, número 2 ¿Y qué creen? La especial es 50 dólares de descuento En todas las paletas de Walmart Claro que sí, 50 dólares Llámale ahorita a Carlos y a Dani Y vente Lúmero, número 2 ¡Gracias! 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 La caja misteriosa electrónica de Walmart ¡199! ¡Mira nomás lo que salió! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mira nomás! Solamente este artículo cuesta Más que lo que te gustó la caja Aquí, con Johnny Dimas El Show de Paletas Y a este cliente también le salió Un iPhone Ya van varios clientes Que le salen iPhone en estas cajas ¡199! ¡199! ¡199! Llama 6618-656521 Bueno, bueno mi gente Yo soy Johnny Dimas Te voy a enseñar lo que tenemos Aquí en las paletas Vamos a abrir una paleta A ver, Junior Escoge una paleta, bro ¿Esta? ¿Esta? Ok Perfecto ¡Wow! 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 Y ya vieron mi gente Solamente con 12 artículos Puedes pagar lo que te costó la paleta Aquí solamente con Johnny Dimas ¡Woo! ¡What's up, hermanos! Johnny Dimas Estamos aquí en Bakersfield, California Guess what? I just did a video $5 Show me, my boy The customer just got here He saw it $5 bill With a number 2 Winner, winner For the paleta Congratulations, my boy Congratulations There you go All your Thank you